el poder de sus palabras jose lima fue lanzador estrella para los astros de houston por varios años a finales de los 90 jose es una persona amable con mucha energía y un agradable jugador joven que normalmente está lleno de una actitud positiva pero cuando los astros construyeron su nuevo estadio conocido ahora como minuto mate park jose estaba molesto habían colocado la pared en el campo izquierdo mucho más cerca de lo que había estado la misma pared en el astrodome de hecho minuto mate park tiene una de las distancias más cortas desde la base hasta la pared del campo izquierdo que cualquier campo de béisbol en las ligas mayores de béisbol a los bateadores les encanta pero un campo más corto a la izquierda hace el trabajo de los lanzadores más difícil especialmente si están lanzando un bateador que batea con la mano derecha con la tendencia de golpear la pelota hacia el campo izquierdo la primera vez que josé lima se paró en el diamante salió el montículo del lanzador y al mirar hacia el campo de inmediato se fijó que tan cerca estaba la pared del campo izquierdo nunca podré lanzar aquí pensó él la siguiente temporada a pesar del entusiasmo de los fanáticos y la emoción de estar jugando en un estadio nuevo josé tuvo el peor año de su carrera cayó desde ser un lanzador con 20 juegos a su favor hasta perder 16 juegos por dos temporadas consecutivas nunca se había visto que un lanzador experimentará un cambio tan negativo desde haber comenzado el equipo de los astros profecías que se cumplen solas que le pasó a josé lo mismo que nos sucede a muchos de nosotros cada día recibimos lo que hablamos nuestras palabras llegan a ser profecías que se cumplen solas si permite que sus pensamientos le derroten y después da a luz las ideas negativas a través de sus palabras sus acciones harán lo mismo por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que pensamos y especialmente cuidado de lo que hablamos nuestras palabras tienen enorme poder y queramos o no daremos vida a lo que estamos hablando ya sea bueno o malo es triste que muchas personas estén viendo vidas de desánimo a causa de sus palabras dicen cosas como nunca me sucede nada bueno nunca tendré éxito no cuento con las cualidades necesarias no lo puedo hacer nunca lograré salir de este lío algunas personas hasta se dicen cosas que idiota nunca puedes hacer nada bien no se dan cuenta pero sus propias palabras están preparando el camino hacia el fracaso las palabras son parecidas a las semillas al hablarlas en voz alta son plantadas nuestra mente subconsciente y cobran una nueva vida propia hecha en raíces crecen y producen la misma clase de fruta si hablamos palabras positivas nuestras vidas caminarán en esa dirección igualmente las palabras negativas producirán malos resultados no podemos hablar palabras de derrota y fracaso y esperar vivir en victoria cegaremos precisamente lo que hemos sembrado se compara la lengua con el timón de un gran barco aunque es pequeño el timón controla la dirección de todo el barco y de igual manera su lengua controlará la dirección de su vida si tiene el hábito de hablar palabras de fracaso usted se estará moviendo en la dirección de una vida derrotada y desanimada si su conversación siempre contiene frases como no puedo no tengo la habilidad para eso no cuento con lo que se requiere u otros comentarios negativos se está preparando como quien dice para la derrota esas palabras negativas le tendrán de ser la persona que dios quiere que sea yo supe de un doctor que entendía el poder de las palabras una receta que les daba a sus pacientes era que dijeran por lo menos una vez cada hora lo siguiente estoy mejorando cada día en cada área los pacientes de este doctor experimentaban unos resultados sorprendentes mucho mejores que los pacientes de muchos de sus colegas al decir algo con suficiente frecuencia con entusiasmo y pasión muy pronto su mente subconsciente comienza a actuar sobre lo que está diciendo haciendo lo necesario para lograr que esas palabras y pensamientos se cumplan es triste que la mayoría de las personas insistan en decir cosas negativas a lo largo de su vida se menosprecian continuamente con sus propias palabras y no se dan cuenta de que sus propias palabras diezmarán su confianza y destruirán su autoestima de hecho si usted lucha con una autoestima baja usted debería exagerar en hablar palabras positivas y llenas de fe palabras de victoria sobre su vida levántese por la mañana y ve hacia el espejo y diga yo tengo mucho valor soy amado dios tiene un gran plan para mi vida tengo favor a donde quiera que vaya las bendiciones de dios me están persiguiendo y alcanzando todo lo que toque prosperará y tendrá éxito comience a hablar esta clase de palabras y muy pronto usted subirá a un nuevo nivel de bienestar éxito y victoria en realidad hay poder en sus palabras tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos durante los momentos de adversidad y prueba cuando las cosas no están saliendo a nuestro favor la manera en que responde usted durante las adversidades de la vida y lo que dice en medio de sus dificultades tendrán gran impacto sobre cuánto tiempo usted se queda en esa situación normalmente entre más positiva sean sus palabras y pensamientos más fuerte será y más pronto superará lo que está afectando es cierto que cuando llegan dificultades nuestra naturaleza humana quiere quejarse hablar del problema decirle al que nos quiera escuchar que mal nos está tratando la vida pero esa clase de conversación sólo trae derrota para lograr sobreponer su momento difícil con más facilidad y con mejores resultados tenemos que aprender a hablar lo más positivo posible lo que diga en medio de sus dificultades tendrá un gran impacto sobre cuánto tiempo se quedará en esas situaciones con demasiada frecuencia cometemos el error de tomar actitudes negativas y de quejarnos yo sabía que mi matrimonio no saldría adelante no pienso lograr salir de deudas nunca supongo que siempre tendré que soportar este problema de salud por el resto de mi vida cuando comienza a hablar de esa manera usted se convierte en su peor enemigo cuando está pasando por un momento difícil es cuando deberá cuidar más lo que diga cuando se sienta abrumado cuando se sienta estresado cuando el mundo entero haya venido en su contra cuando la pared del campo izquierdo se vea muy cerca entonces es cuando tiene que estar alerta en ese momento está más vulnerable y es más fácil entrar en una actitud negativa hablando palabras negativas su mente subconsciente escucha sus palabras las ve como verdaderas y acertadas y después procura cumplirlas cuando eso sucede no puede culpar a nadie más que a usted mismo ha sido perjudicado por sus propios pensamientos y palabras cuide lo que dice si usted se encuentra hoy en medio de una tormenta ahora con más ganas necesita cuidar lo que diga y no permitir que palabras negativas y destructivas salgan de su boca la muerte y la vida están en poder de la boca y el que la ama comerá de sus frutos en otras palabras usted crea un ambiente ya sea de bien o de mal con sus palabras y tendrá que vivir en el mundo que usted ha creado si siempre está murmurando quejándose y hablando de qué tan mal ha sido su vida usted vivirá en un mundo bastante miserable y deprimente será tentado a simplemente usar sus palabras para describir situaciones negativas pero dios quiere que usemos nuestras palabras para cambiar nuestras circunstancias negativas no abre el problema hable de la solución la palabra claramente nos dicen que debemos hablar a nuestras montañas quizás su montaña en la enfermedad posiblemente su montaña es una relación que están problemas quizás su montaña es un negocio que no anda bien cualquiera que sea su montaña tiene que hacer más que pensar en ella más que orar al respecto tiene que hablarle al obstáculo la palabra nos enseña que el débil deberá decir que es fuerte comience a decir que usted es sano contento completo bendecido y prosperado deje de hablarle a dios sobre cuán grande es su montaña y comience a hablarles a su montaña sobre cuán grande es su dios me encanta lo que hizo david cuando enfrentó a goliad no murmuró ni se quejó diciendo dios porque siempre son tan enormes mis problemas no el cambio todo su ambiente por medio de las palabras que salieron de su boca no medito en el hecho de que goliad era tres veces más grande que él y tampoco reflexionó demasiado en el hecho de que goliad era un soldado con destreza y él solo era un pastor de ovejas no no se enfocó en la magnitud del obstáculo que tenía ante él sino que decidió enfocarse en la grandeza de su dios cuando goliad vio que tan pequeño y joven era david comenzó a reírse se burló acaso soy un perro que vienes contra mí con un palo pero david no miró a los ojos y con gran determinación dijo mira goliad tú has llegado contra mí con espada y escudo pero yo vengo contra ti en el nombre del señor dios de israel esas son palabras de llenas de fe fíjese también que él dijo las palabras en voz alta no sólo las pensó ni simplemente las oro él habló directamente a la montaña que era el hombre parado ante él y dijo yo te derrotaré y daré tu carne a las aves del cielo este mismo día y con la ayuda de dios hizo exactamente eso esas son las clases de palabras que usted debe aprender a hablar en sus circunstancias cotidianas especialmente en los tiempos de crisis y adversidad cuando esté enfrentando obstáculos en su camino deberá decir con confianza mayor es el que está en mí que el que está en el mundo ninguna arma forjada en contra de mí prosperará dios siempre me causa para triunfar deje de preocuparse y quejarse del obstáculo y comienza a dirigirle sus palabras deje de quejarse de la pobreza y la escasez y comienza a declarar dios suple abundantemente todas mis necesidades deje de lamentarse por que nada bueno nunca le sucede y comienza a declarar todo lo que mi mano toca prosperará y sale bien tenemos que dejar de maldecir la oscuridad comencemos a ordenar la luz que venga amigo hay un milagro en su boca si quiere cambiar su mundo comience a cambiar sus palabras cuando los momentos difíciles lleguen no se dé a las murmuraciones disputas y quejas hable a aquellos problemas se aprende a hablar las palabras indicadas y mantiene la actitud correcta cambiar a esa situación usted puede estar pensando esto suena demasiado bueno para ser verdad yo sé que es verdad yo vi el poder de nuestros pensamientos y palabras cambiar una situación imposible